Tele canal, tele canal, tele canal, tele canal, más onda, más entretención, tele canal. Veo que somos poquitos, pero tenemos que tomar una determinación respecto de este sitio de Iriazo que está sin ocupar. ¿Quién vota por el estacionamiento? ¿Se hace el estacionamiento entonces? ¡Auto! 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 Oiga vecina, ¿quién decidió que esto era un estacionamiento? Los que vinimos a votar. ¿Te dije o no? Si teníamos querido votar, estas elecciones, no dejes que algunos decidan por todos. Vota informado. Elecciones 2017. No te prestes. ¡Súmate! Gobierno de Chile. Debate presidencial Anatel 2017. Un aporte de la televisión abierta de Chile. Dos candidatos, dos visiones de país. Un duelo televisivo que no se puede perder. Lunes 11 de diciembre a las 22.30 horas. Una transmisión conjunta de TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, UCB y Telecanal. La televisión de Chile, comprometida por una sociedad mejor informada. Debate presidencial Anatel 2017. La instancia final. Normal. Diviértete y conoce a los más entretenidos animales junto a esta entretenida serie. Aprende con Reino Animal. En el mundo, en todas partes, donde hayan animales, siempre hay una aventura. Sábado y domingo. Solo por las pantallas de Telecanal. Por líos de falta, Pedro tuvo que salir huyendo. Eche para atrás, esconde en la carga. Gracias, mi negro, gracias, bro. Este es un príncipe, este es un bacán. Te debo una. Solo un milagro lo podía salvar. Eran tres. Tres mujeres, todas a cual más demoníacas. Pero se metió en un problema más grande. Una historia de amor con muchos obstáculos. Por sapo, me iba a tocar hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Trabajar. Chófer. Amigo y confidente. Pedro el Escamoso te hará las tardes más divertidas. De lunes a viernes, 18.30 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más teleseries, más entretención. En Telecanal tenemos los mejores y variados programas culturales durante todo el año. La naturaleza y todas sus especies las encontraremos en Reino Animal. Con Efecto Picaflor disfrutaremos de un programa nacional cuyos protagonistas son un grupo de niños que realiza diversos viajes por Chile en busca de las distintas especies del picaflor. En China, a través del río Yangtze, navegarás y serás testigo de bellos y espectaculares paisajes del oriente. En el fondo del mar, las cimas de las montañas, el espacio y la naturaleza es lo que encontrarás en los documentales y mags. Y con Caminando Chile, viajaremos por la cultura, las tradiciones, los bailes, las comidas y los personajes de nuestro país. Todo un panorama cultural te acompañará durante todo el año por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más cultura, más entretención. Telecanal, más suspenso, más entretención. Telecanal. Telecanal, más suspenso. Más entretención. Telecanal. He recibido reclamos de varios vecinos por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje Ellos han propuesto una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas ¿Votemos? A partir de la próxima semana, todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde Pero niños, qué onda El que mañana tenemos campeonato Debimos haber ido a votar Estas elecciones, no dejes que algunos decidan por todos Y vota informado Elecciones 2017, no te restes, súmate Gobierno de Chile Diecinueve participantes en un clima paradisíaco y hostil Se enfrentan para decidir quién es el mejor Survival Sábado y domingo a las 19 horas Solo por las pantallas de Telecana A partir de este momento, 22 horas Telecana está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Telecana, más cultura, más entretención Telecana Telecana, más cultura, más entretención Para que empieces tu jornada de la mejor forma. Los mejores videos musicales del momento y una repasada por esas canciones que marcaron diferentes épocas. Entretenidos, de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana, solo por Telecanal. Telecanal. Más onda, más entretención. ¡No vas a poder conmigo! Prepárate para un encuentro donde la magia y el amor serán uno solo. La rivalidad por ser la brujita más amada. Prepara el escenario para una batalla de encantamientos. Una historia. Grachi, de lunes a viernes, 17.15 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más teleseries, más entretención. ¿Quién dijo que un caso no se puede resolver? Alison no es la típica mujer, con un don único y sobrenatural. Se verá enfrentada a resolver difíciles casos para la justicia. Basado en la historia real de la mentalista Alison Dubois, te traemos la aclamada producción norteamericana. Medio. Con Patricia Kev, Miguel Sandoval, y J-Web. De lunes a viernes, solo por las pantallas de Telecanal. Diviértete y conoce a los más entretenidos animales, junto a esta entretenida serie. Aprende con Reino Animal. En el mundo, en todas partes, donde hayan animales, siempre hay una aventura. Sábado y domingo. Solo por las pantallas de Telecanal. Un equipo de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal que estudian crímenes que se cometen en el entorno de la Marina de los Estados Unidos. En C.A.Y.S. Sábado y domingo, a las 20 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. El Coronel Sarabia cuenta con un equipo especializado de analistas y agentes infiltrados. Quieres gran sus vidas en campamentos guerrilleros, frente a paramilitares y bandas criminales bajo las fachadas más asombrosas. Vamos a celebrar con el tema de el rato que tiene este país. Comando Elite, una serie de ficción histórica llena de acción. Capítulo a capítulo harán de cada objetivo una emocionante misión llena de vértigo. Sábado y domingo, 21 a 15 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. Telecanal, más cultura, más entretención. Telecanal. 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 Un equipo de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal que estudian crímenes que se cometen en el entorno de la Marina de los Estados Unidos. En C.A.Y.S. sábado y domingo a las 20 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Despierta con nosotros con toda la buena onda y toda la diversión musical que encontrarás junto a Nicolás. Los mejores artistas, nuevas canciones, datos y toda la nostalgia con el tema del recuerdo. Aquí en Entretenidos. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. Un divertido amigo llega para alegrar sus tardes haciendo de las suyas. Por favor, es la cadavera que uso para estudiar a las comunidades. Ah, por un momento pensé que era su mujer. Espíritu. Lunes a viernes, 18 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. El coronel Sarabia cuenta con un equipo especializado de analistas y agentes infiltrados. Y arriesgarán sus vidas en campamentos guerrilleros, frente a paramilitares y bandas criminales bajo las fachadas más asombrosas. Vamos a celebrar por el frente más perraco que tiene este país. Comando Elite. Una serie de ficción histórica llena de acción. Capítulo a capítulo harán de cada objetivo una emocionante emisión llena de vértigo. Comenta, va. Sábado y domingo, 21 a 15 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. Diecinueve participantes en un clima paradisíaco y hostil. Se enfrentan para decidir quién es el mejor. Survival. Sábado y domingo a las 19 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. No, 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 no. Telecanal. 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 Más cultura. Más entretención. Telecanal. Por líos de falda, Pedro tuvo que salir huyendo. Eche para atrás y ponen la carga. Gracias, mi negro. Este es un príncipe. Este es un bacán. Le debo una. Solo un milagro lo podía salvar. Con su guitarra. Eran tres. Tres mujeres todas a cual más de bonitas. Pero se metió en un problema más grande. Una historia de amor con muchos obstáculos. Por sapo, me iba a tocar hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Trabajar. Chofén. Amigo y confidente. Pedro el Escamoso te hará las tardes más divertidas. De lunes a viernes, 18.30 horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal. Más teleseries. Más entretención. En Telecanal tenemos los mejores y variados programas culturales durante todo el año. La naturaleza y todas sus especies las encontraremos en Reino Animal. Con efecto picaflor disfrutaremos de un programa nacional cuyos protagonistas son un grupo de niños que realiza diversos viajes por Chile en busca de las distintas especies del picaflor. En China, a través del río Chancé, navegarás y serás testigo de bellos y espectaculares paisajes del oriente. En el fondo del mar, las cimas de las montañas, el espacio y la naturaleza es lo que encontrarás en los documentales y mags. Y con Caminando Chile viajaremos por la cultura, las tradiciones, los bailes, las comidas y los personajes de nuestro país. Todo un panorama cultural te acompañará durante todo el año por las pantallas de Telecanal. Telecanal. Más cultura. Más entretención. Más cultura. ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que un caso no se puede resolver? Alison no es la típica mujer, con un don único y sobrenatural. Se verá enfrentada a resolver difíciles casos para la justicia. Basada en la historia real de la mentalista Alison Dubois, te traemos la aclamada producción norteamericana, Medium, con Patricia Arquette, Miguel Sandoval y Jay Webb. De lunes a viernes, solo por las pantallas de Telecana. El Coronel Sarabia cuenta con un equipo especializado de analistas y agentes infiltrados. Y arriesgarán sus vidas en campamentos guerrilleros, frente a paramilitares y bandas criminales bajo las fachadas más asombrosas. ¡Vamos a celebrar por el fente más verraco que tiene este país! Comando Elite, una serie de ficción histórica llena de acción. Capítulo a capítulo harán de cada objetivo una emocionante misión llena de vértigo. Sábado y domingo, 21 a 15 horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. El exitoso reality de moda. América es un ex-top model. Se interna en el mundo del modelaje, desde una perspectiva más cercana y real. ¡Cálmate! ¿Qué diablo es tu hombre? ¿Calmarme? ¿Que me calme? Sí, cálmate. ¡Necesitas madurar! Taira Banks, conductora y productora del programa, buscará a la supermodelo americana. Desfiles, más procesos de selección, sesiones fotográficas, y todas las inseguridades de las participantes en este rubro. América's Next Top Model. De lunes a viernes, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. Telecanal, más onda, más entretención.